Cuando más solas tú apareciste y en el oído me dijiste Hijo no te sientas triste, te despediste, pero nunca te fuiste Yo le doy las gracias a Dios, por dame su amor eterno Brindame calor en el invierno, de mi vida perdida me salvó Yo le doy las gracias a Dios, por dame su amor eterno Brindame calor en el invierno, de mi vida perdida me salvó Vivía la vida como tú, hoy en día trato de caminar buscando luz Déjame hablarte de Jesús, es alguien que murió por ti en la cruz Y es más fácil escribir y cantar por fama, y tratar de tener tres mujeres en la cama Difícil encontrar alguna sana, que dame de vida y que lo demuestre con ganas Y nadie busca amor, todo el mundo vive de las apariencias Y si hay un error, la gente no aprende y lo lleva a su conciencia Un consejo hermano, dando de la mano, somos humanos por eso es que pecamos Pero si entregamos el corazón, pedimos perdón y nos salvamos, lo sé Yo le doy las gracias a Dios, por dame su amor eterno Brindame calor en el invierno, de mi vida perdida me salvó Sé que es difícil creer en algo que no puedes ver Pero es al revés, primero hay que creer Para poder ver, si no donde está tu fe Pensé que de esa nación, para ti tu corazón Bendita esta inspiración, a través de esta canción El Señor me dio este don, para poder mostrarte El plan de salvación Mensaje de esa nación, para ti tu corazón Bendita esta inspiración, a través de esta canción El Señor me dio este don, para poder mostrarte El plan de salvación Un consejo hermano, dando de la mano, somos humanos por eso es que pecamos Pero si entregamos el corazón, pedimos perdón y nos salvamos, lo sé Yo probé el sabor, que me brinda tu vino Satan no puede conmigo, me tienta pero yo le digo Te reprendo en el Señor, tú no puedes con su amor Eres parte de su creación, levante con traición Pero le tienes temor Yo le doy las gracias a Dios, por dame su amor eterno Brindame calor en el invierno, de mi vida perdida me salvó Yo le doy las gracias a Dios, por dame su amor eterno Brindame calor en el invierno, de mi vida perdida me salvó Por gusto no escuchaste esta canción Kevin Sánchez es mi inspiración Que si él no existe Dímelo Santo Dije Volove I love you God Hermano Boguto no escuchaste esta canción Se acerca en los últimos tiempos Shua Shua